Hola Héctor, de nuevo una semana más en GG Automotive, en esta ocasión en el concesionario oficial Fiat, porque vamos a presentar un modelo espectacular, el nuevo 500X, pero este diseño, el S-Design que es todo look. Hola, buenos días y sobre todo gracias a vosotros por venir, por colaborar siempre con GG Automotive. Sí, hoy vamos a presentar, entre otros modelos, el Fiat 500X, en este caso es un S-Design, es un alto de gama, pero ahora os explicaré un poquitín cuáles son las versiones y los diferentes equipamientos que tenemos. Empezar sobre todo subrayando que Fiat 500 en este caso es el coche más compacto y a la vez el coche que tiene unas prestaciones y sobre todo un interior más amplio dentro de su segmento. Empezamos desde unos niveles de acabado de un Urban Look, en el que vamos con unas llantas de la acción en 15 pulgadas, sin sensores de aparcamiento, con luces diurnas que no son LED y acabamos pasando por un Cross Look, luego acabamos con un S-Design que sería este acabado, que es el alto de gama, que ya nos vamos con llantas de la acción en 17-18 pulgadas, nos vamos con cristales tintados, nos vamos con sensores de aparcamiento, delanteros y traseros, cámara de visión trasera, muy importante el full LED, es una de las grandes innovaciones que metió Fiat en el segmento, ya todos los coches van tanto en las diurnas como cortas y largas con full LED y luego, como habéis grabado un poquitín en interiores, veis que van en telas mixtas, cueros, coches que vienen muy acabados, luces automáticas con el pack visibility, sensor de lluvia, espejo fotocromático sensible, asientos totalmente ergonómicos, de los asientos más confortables de toda la gama y todo el segmento, en pieles mixtas, cueros, un coche realmente impresionante. Ese ha nacido para impresionar, yo sí que me quedo en este modelo por unos acabados espectaculares, sobre todo, pocos coches tienen estos colores, la gama de colores de Fiat es algo espectacular, incluyendo estos mates, ¿no? Sí, tenemos, en este caso es un verde Alpi, es un color que además solo se fabrican, al igual que en el 500X, que uno de ellos lo probaste tú el mes pasado, cuando aquello de la trufa y tal, que fue un coche espectacular, a raíz que ha salido, a raíz de la base del 500X, el S-Design, que viene un poquito y mejorado, pero en este caso son colores que además se pueden pedir en esta gama solo, en el S-Design, son colores mates, en este caso muy militares, también con las llantas a juego y con interiores tanto en tela como en cuero mixtos, incluso pues todo el tema de los cuenta kilómetros y cuenta revoluciones, forrados de piel napa, la verdad que es un espectáculo por dentro, es diseño italiano. El confort, ¿no? Eso es. Diseño y confort. Eso es. Me hablas un poquito de ese confort porque está muy cuidado también, ya nos hablas así un poco en el sumario, sobre esos acabados, ¿no? Esos tejidos negro castiglio que se llaman aquí en Italia, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo son? ¿Cómo te vas a sentir dentro de este Fiat 500X? En principio partimos de una base que, fíjate, además lo hablamos con muchos clientes, Fiat 500X y más en este nivel de acabados van, por ejemplo, con ajuste lumbar, para presentarte a cualquier tipo de organismo público, cualquier licitación que saque un organismo público, bien ayuntamientos, policías y otros organismos de juntas o diputaciones, etcétera, te obligan a tener un ajuste lumbar. Prácticamente, Fiat X lo trae desde el primer nivel de acabado, cuidan muchísimo la confortabilidad del pasajero y del acompañante. Siempre o casi siempre viene de serie en el pasajero, casi siempre viene de serie, perdón, en el conductor y opcionalmente en el pasajero. Son asientos ergonómicos, incluso ahora, con la nueva incorporación del Fiat 500 híbrido, que ya aprovecho para lanzar un poquitín ahí, y sale la versión híbrida Ombil Hybrid, que es una versión híbrida con un motor que ayuda al motor de combustión y conseguimos etiqueta eco, metemos asientos 100% ecológicos con un 20% de material reciclado, solo de origen marino. Esto lo vamos a tener en unas semanas, ¿no? Esto lo tenemos, creo que la semana que viene, ya nos llega la edición Lange, que es la edición alta de gama, ¿vale?, con la que salimos al mercado, pero también tenemos otras versiones inferiores que, aunque no vengan con esos asientos, cuidan mucho el medio ambiente. ¿Y de motores, cómo andamos? De motores, pues mira, en Fiat 500 andamos con dos motorizaciones en gasolina, una de ellas ahora se va a retirar, es un 1.6 e-torque de 110 caballos, cuatro cilindros, que ya por el tema de emisiones, como bien sabéis, a partir de este año de 2021 ya se van a medir los 91 gramos por kilómetro, algo muy, 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 muy limitado ya, que no se puede pasar ninguna marca y en este caso van a optar por un motor tricilíndrico, ya es la dinámica del mercado, motor, motores tricilíndricos, por un tema de emisiones, para no pasarnos de emisiones, un 1.0 de 120 caballos con correa de distribución. Y en motores diésel seguimos con un 1.6 de 120, es nuestro gran motor, el multijet, daos cuenta que Fiat y en este caso FCA fue el introductor de la válvula variable en los motores diésel, algo que luego se vendió a Bosch y que luego se internacionalizó y se abrió a todo el mercado. Por lo tanto, en motorizaciones, tanto en los gasolina, tenemos por ejemplo Abarth, que es también de la casa, que llevamos utilizando el mismo bloque motor desde el año 71, para que veáis la fiabilidad que tenemos en los motores gasolina y los motores diésel, sobre todo en nuestra gama, por ejemplo, industrial, yo he visto poco o casi ninguno que llegue al millón y medio de kilómetros. La motorización diésel, de hecho ahora con nuestra fusión con PSA, PSA siempre ha sido Citroën, Puyú, etcétera, tal, los motores que van a prevalecer en diésel son los motores que monta FCA. Es decir, que este nuevo Fiat 500X es el único que tiene sex appeal. Escuchad, por supuesto, por supuesto, dentro de nuestra gama, sobre todo, pues bueno, es que es un coche que tanto para el público masculino como sobre todo para el público femenino, también interiormente el diseño que tiene, Fiat puede pegar a otras cosas, pero de diseño y espectacularidad es nuestro punto fuerte. Pues en fin, entonces nada, solo nos queda invitar a la gente a que venga a Gigi Automotive, al concesionado Fiat y que lo pruebe. Por supuesto, estamos abiertos todos los días de 10 a 1 y media y de 5 a 8 y media. Incluso también si hacéis una pre-reserva de la prueba de conducción o si queréis información, pues en nuestros teléfonos de atención al cliente o directamente en el teléfono que hay en la web de Gigi Automotive, os podemos dar una cita que mejor convenga a vuestros horarios, invitaros a venir, por supuesto, y a probar toda nuestra gama de Fiat 500X. Aitor, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.